Dime para qué jugar sin riesgo pudiendo matar muriendo Dime para qué decirlo intento pudiendo ser el primero Dime para qué dar tantas vueltas sin alejarnos del centro Dime para qué tanta hostilidad Encajar los golpes y al final pegar con más fuerza, con más fuerza Lo que el tiempo no pueda borrar será nuestro Dime para qué O mejor no digas nada, que prefiero tu silencio a la palabra equivocada Encajar los golpes y al final pegar con más fuerza, con más fuerza Lo que el tiempo no pueda borrar será nuestro Nuestro Lo que el tiempo no pueda borrar será nuestro Lo que el tiempo no pueda borrar será nuestro Será nuestro Encajar los golpes y al final pegar con más fuerza, con más fuerza Lo que el tiempo no pueda borrar será nuestro Lo que el tiempo no pueda borrar será nuestro